¿Qué fue lo más popular este año en el motor de búsqueda más grande del mundo? Para Google, a partir de las búsquedas realizadas en 2013, se puede vislumbrar el espíritu de esta época. Si esto fuera cierto, entonces fue un año de heroísmo, esperanza, valor ante la tragedia y Harlem Shake. Las 10 tendencias de búsqueda más populares del año fueron Corea del Norte, la consola de juegos PlayStation 4, el teléfono Samsung Galaxy S4, el bebé real, hijo de Guillermo y Catalina de Cambridge, los atentados del Maratón de Boston, la moda del Harlem Shake, tan popular como efímera, el fallecido actor Cory Monteith de la serie Glee, el iPhone 5S, el actor de rápido y furioso Paul Booker, quien falleció en un accidente de auto, en otra categoría, pero también en la cabeza, el devastador Tifón Haiyan, que cobró 6.000 vidas en Filipinas. Y lo más buscado fue un ícono internacional de paz y reconciliación, Nelson Mandela. Son los temas que captaron la atención y la imaginación de los internautas y que orientaron desde las coberturas noticiosas hasta los esfuerzos de la mercadotecnia. Proyecto 40.